Las últimas lluvias registradas en el estado Anzuategui provocaron el desbordamiento del río Guanipa y generó inundaciones en el sector San Miguel. Al menos 10 viviendas se vieron afectadas por la crecía del afluente y 15 familias debieron ser reubicadas hacia otros espacios. Según el reporte del director de protección civil en la entidad oriental William Huacarán, el paso de la onda tropical número 14 se acentuó el pasado martes en casi todo el territorio de la región anzuateguense. Sin embargo, las zonas que padecieron de los efectos de las precipitaciones fueron las comunidades rurales ubicadas en los municipios Freites, Monagas e Independencia. Funcionarios de protección civil y bomberos de Anzuategui informaron que el nivel del río Guanipa empezó a descender. Sin embargo, se mantienen en las zonas afectadas para evaluar los daños y continuar con el monitoreo de los cauces. Desde Puerto la cruz de estado anzuategui reportó para puntos de corte Omar Pérez.